Hola amigos, mi nombre es Daniel Corregidor, soy estudiante de MTSB en Tajamar y estoy aquí para hablaros del uso de helpers en MBC, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos al lío. Bueno, pues para explicaros el uso de los helpers tengo ya un proyecto preparado en el que ya tengo implementado el modelo y el controlador. Simplemente tenemos que desarrollar las vistas, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí, ¿vale? Es un pequeño proyecto, es una chorra como un piano, simplemente es un listado de jugadores de fútbol y para poder añadirlo, ¿vale? Para hacer la vista primero vamos a empezar a generar una vista parcial, que como dicta el modelo tenemos que ponertecerlo con un guión bajo. Vamos a coger lista, plantilla, vamos a generarlo como vista parcial, ¿de acuerdo? Las siguientes que hagamos las vamos a hacer nosotros, le vamos a añadir y nos genera la plantilla Scaffold. ¿Vale? Pues ya nos ha generado todo este código, ¿de acuerdo? Vamos a quitar el action link que lo explicaremos más adelante, tanto este como los de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar lo que nos ha generado. Estos son el helpers, el primero que tenemos aquí, es el display name for, ¿vale? Que aquí lo que hace es coger el nombre de la propiedad que tenemos definido en el modelo, tanto la que hemos puesto como la que hemos podido poner mediante un atributo, renombrarla. Y aquí abajo nos genera el HTML display for, y el display for lo que hace es darnos el valor de la propiedad, ¿de acuerdo? Bien, pues ya que tenemos nuestra vista parcial, vamos a generar la vista de index desde el controlador. Decimos que sí, que guardamos, y vamos a generar la vista de index. Otra vez añadimos la vista, index empty sin modelo. Y esto nos parta el view, dejamos que utilice el layout, y le damos a generar. Vale, vemos que nos ha generado muy poquito código, lo vamos a rellenar, primero hacemos la llamada con el modelo, con un innumerable, de la tabla de plantilla, la cual ya tiene unos datos precargados, que luego lo veremos. Y lo siguiente vamos a utilizar el siguiente helper, que es el parcial, que es una vista parcial, como la que hemos creado antes, en este caso, listado. En segundo lugar tenemos que hacer referencia al modelo, para que nos lo coja. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar un actual link, que es otro helper, que nos permite hacer una llamada a otra vista. Vale, en principio, html, actual link, primero tenemos que escribir lo que queremos que ponga al botón. Vale, en este caso añadir. Y después hacer la llamada a la vista, que queremos implementar. Vale, en principio no la tenemos todavía creada, pero lo podemos generar. Guardamos, y pues luego lo probaremos. Vamos a generar la siguiente vista. Aquí vamos al controlador, que lo tenemos aquí. Y vamos a generar el alta. Igual, view, en este caso le vamos a hacer también vacío o sin modelo, que lo rellenamos después. Vamos aquí, le vamos a añadir. Nuevamente, toma la llamada al modelo, y vamos a utilizar un using para nuestro siguiente helper, que es el html beginfor. Aquí está. Vale, con este helper todo lo que, con el código que metamos entre estas llaves, quedará enterrado en un formulario. Vale, vamos a utilizarlo por seguridad, no es necesariamente necesario, el antiforgueritoken, que lo que hace es generar un campo oculto con un valor cifrado para esta comunicación. Vale, y ahora para lo siguiente vamos a hacer una pequeña trampa. Pegamos los div que vamos a utilizar ahora, ahí están, y vamos a empezar. Vamos a utilizar el siguiente helper, que es el html beginfor, que lo que nos va a generar es una etiqueta para el campo que vamos a editar después. Bien, hacemos una llamada al modelo mediante una expresión lambda, este caso es el caso del campo de nombre. Y aquí, igual, el campo que vamos a editar, lo utilizamos con el helper editor form. Igualmente, lo tenemos que hacer de la nueva con la expresión lambda. Y debajo le vamos a poner otro helper, para que nos valide, que es el validation message form. Esto es lo que nos genera, lo que estamos editando es el mensaje error, ¿vale? Porque si el campo está requerido, el mensaje error lo tenemos editado aquí en el modelo, ¿vale? Que esto lo voy a enseñar, aquí está. Lo malo de editar los mensajes de error aquí es que en el momento que reconstruyamos se nos va a tomar por saco, ¿vale? Pero simplemente para mostrarlo. Aquí nos va a mostrar, en este caso, en vez de nombre nos va a mostrar un jugador más adelante, y lo veremos. Vale, volvemos otra vez. Y vamos con, voy a ir un poquito más rápido, copiando un poquito de código que lo tengo al lado, ¿vale? Porque generamos la etiqueta para la demarcación. Y en este, aquí me voy a tener un poco más de espacio, porque lo que queremos es una lista desplegable. Para seleccionar la demarcación, en este caso. Y esto lo hacemos con el drop down list form. Igualmente, hacemos una llamada al modelo, dentro de una expresión lambda. Vale, y aquí lo que tenemos que meter es una select list. Vale, dentro de esta select list tenemos que cargar una lista de objetos. Quitamos estos dos paréntesis que nos ha generado. Y le vamos a poner las llaves para definir los objetos que vamos a crear. Neantinio. Conchete. Algo igual por, para el portero. El texto. Porterco que hay en el desplegue, así que lo queremos que nos lo muestre completo. Vamos a copiar el resto. Aquí los tenemos. Y aquí tenemos que escribir que nos muestre. La serie de DIC, el VALUE y el DEX. Ponemos el mensaje de validación. Y vamos. El siguiente. Hay que poner la edad. Con lo cual es más de lo mismo. Y lo voy a copiar porque lo tengo preparado. Y vamos con el siguiente. Le he puesto para que nos presente un radiobutton para ser jugadores en los comunitarios. En este caso ponemos igual la etiqueta. Y tenemos que generar HTML. Esto se conviene. Help radio button for. Igualmente. Tenemos que hacer la llamada al modelo. Aquí está. Y le vamos a poner una etiqueta porque si no, no le muestra nada. En este caso vamos a poner una etiqueta solo, ¿vale? El label. En vez de label for ponemos el label. Que lo que hacemos es definir lo que queremos dentro. Mites dentro. En este caso. Sí. Aquí nos falta la respuesta que le queremos pasar a la base de datos. Y en este caso hacemos lo mismo para que nos presente un segundo radiobutton. No le vamos a poner que ninguno esté checado. ¿Vale? Para que no lo vemos accidentalmente. Lo tenemos que poner. Igualmente vamos a poner el mensaje de validación. En el caso de que no pongamos ninguno. No marquemos ninguno y nos salta la alarma. ¿Qué me queda? Pues ponerle un motor de submit. Que lo ponemos aquí. Y vamos a hacer un action link. Por si queremos regresar a la página. Vamos a ponerlo aquí fuera del formulario. Y ya estaría. Ahora nos queda probarlo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver el flujo de datos desde el index. ¿Vale? Le damos a Chrome. Para que no lo muestre. Y esto es lo que nos ha cargado. Como veis, nos lo muestra en una tabla. Nuestra vista parcial que está aquí incrustada. Con el botoncito que hace la llamada. Que hicimos la llamada mediante la tierlinga al método de alta. Lo pulsamos para probarlo. ¿Veis? Nos genera la vista. Y bueno, antes de añadir vamos a probar a meter un valor vacío. Veremos cómo nos saltan los errores del validation message. ¿Vale? ¿Lo veis? Como está apareciendo por aquí. Y ahora vamos a rellenar otro. Por ejemplo, el pep. Vamos aquí. Vamos a inventarnos. Esto es como el teclado. Es como el radio de batón funciona perfectamente. Y le damos a añadir. Y si todo va bien, el empleo. Efectivamente aquí está detrás. Y bueno, en principio esto es todo. Lo que os quería contar. De los HTML helpers. ¿Vale? Deciros que hay más HTML helpers más. Aparte también hay otro tipo de helpers. Que son los que URL helpers. También están AYAS helper. Pero realmente los que más se usan son estos. ¿Vale? Y por mi parte nada más. Simplemente despedirme. Y espero que os haya gustado. ¿De acuerdo? Y espero que me sigáis en otra ocasión. Que paséis buen día. Gracias.